Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ruiz y de verdad estoy un poquito como conmovido de ver la la calidad de ayuda que nos está dando la alcaldía o el IPEZ. Después de 20 años largos de cuarentena me encuentro en el día de hoy que me llaman para recibir un mercado. Fui y lo recibí y vengo con la sorpresa acá a la casa que fue un poco de verdura, me dieron verdura, pero al destapar la bolsa me encuentro con la sorpresa que está todo dañado, como lo pueden ver la zanahoria está dañada, los tomates, vean todos dañados. Esta fue la cantidad de tomates que me dieron, esta fue la cantidad de zanahoria que me dieron, me dieron un calabacín que como ustedes lo pueden ver está totalmente podrido. Me dieron estas 2, 4, 5 papas, como podemos ver están todas averías. Me dieron esta papaya, como lo pueden ver está toda dañada. Y por último, estos 2, 4, 6 coliseros que están todos dañados, miren. De verdad me siento muy conmovido por la ayuda que me mandaron, porque esto para mí no es un mercado para 25 días de cuarentena, sabiendo que nosotros estamos ganando, nosotros somos un grupo de vendedores ambulantes que estamos ganando de un día a día. Y para mí me da mucha tristeza de parte de DIPES, de parte de la alcaldía mayor, que nos estén engañando.